Soy Caro Gallardo, soy Marketing Program Manager de UKG, antes Cronos y quiero platicarles sobre mi experiencia trabajando con Marco Marketing. Son una agencia muy profesional, una agencia que es muy creativa y que sobre todo se preocupa por satisfacer la necesidad del cliente. Además son muy flexibles, entonces eso nos ayuda mucho a poder colaborar en conjunto y que de acuerdo a nuestra necesidad se adapte. Trabajar con Marco representa también tener brazos extendidos, ya que nosotros aquí en UKG somos un equipo pequeño, pero también tenemos mucho alcance. Tenemos alcance para Latinoamérica, aquí en México y no solamente en Ciudad de México, sino también en Monterrey, en Bajío, en muchos lados. Entonces la verdad contar con un aliado de este tipo nos ayuda mucho. El saber que estamos seguros de que estamos contando con un buen aliado y que las cosas van a salir bien, pues ese es un valor que nos hace confiar en Marco. Con Marco lo que nos añade valores es el servicio que nos dan, es estas ideas creativas, esta flexibilidad que ya comenté. Es poder seguir en marcha con nuestras actividades. Muchas veces nosotros como clientes tenemos muchos otros proyectos también paralelos, que la verdad nos ayuda mucho tener una agencia como Marco Marketing trabajando con nosotros, ya que así podemos abarcar más y sobre todo saber que va a ser un servicio de calidad. Y además obviamente con el equipo de México muy agradecidos por todo su apoyo. Igual hace poco tuvimos un webinar junto con un partner que nos ayudaron a sacarlo adelante. Hubo muchos retos, muchos desafíos, pero con la ayuda y expertise de Marco Marketing salimos adelante y ya después el cliente estuvo muy contento, nosotros también. Y esperamos seguir colaborando en conjunto en este año que es un año atípico, los próximos años también. Esperamos que este tiempo difícil pues sea solo momentáneo y bueno, que vengan mucho más proyectos. Muchas felicidades Marco por su aniversario.